¿Qué tal Omar? Gracias por tu compra. Aquí tengo el celular que hiciste favor de adquirir. Es un Sony Ericsson W705. Es Allman. Aquí está su caja. Así lo usé. La verdad está en perfectísimas condiciones para ser un celular que ha tenido muchos años ya en almacén. Aquí está el equipo. Voy a sacar de su bolsa, que es la original. Todavía está asediada. Así lo usé el equipo. Trae todavía hule protector aquí enfrente en la pantalla. La verdad está totalmente nuevo. Impecable. No le vas a encontrar ningún defecto. Dentro de su cajita lo que vas a encontrar es una memoria M.2. su cable para carga de corriente, su cable USB de transferencia de datos, su pila nueva. Todo es nuevo, todo es original. Lo que vamos a hacer es ponerle un chip de prueba y su pila para ver que funcione correctamente. El celular se abre, aquí abajo en la parte tiene un botoncito, una palanquita gris. Esa se corre hacia la derecha y con cuidado se saca la tapa así. Luego el chip entra aquí. Aquí está el dibujo como debe de quedar en esta posición así. Entonces le voy a meter este chip que es de prueba, este es el Cell. De preferencia pégale un yurex atrás y recorta el sobrante para que no se atore a la hora de meterlo o a la hora de sacarlo. Porque estos celulares no fueron pensados en estos chips modernos. Ok. Ya le puse la pila. Para cerrar hay que empalmar primero acá arriba y luego empalmas abajo. Y corres el segurito. ¿Vale? Así se rea. Luego vamos a encender oprimiendo este botoncito, FUC. Con este mismo botón se apaga. Ahí le vamos a dar en modo normal para que empiece a captar la señal y podamos hacer una llamada de prueba de funcionamiento. Está buscando señal. Ya. Dice Telcel. Y ya está captando señal. ¿Sale? Yo lo que voy a hacer ahorita es hacerle una llamada a ese número de chip y ver que no tenga ningún problema. Ok. Voy a hacer la llamada. Voy a hacer la llamada. Estoy marcando. Ahí está. Entra la llamada. Voy a contestar acá. Y voy a poner altavoz. Bueno. 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 Ok. El sonido es por la cercanía que tiene el altavoz con el teléfono. Voy a apagar acá. Y ya colgué. ¿Sí? Como puedes ver ahí. Sigue con señal. Aquí. Dice Telcel. Y la pila está hasta rebota. Reteniendo correctamente. ¿Sí? Para apagar el teléfono. Igual se mantiene oprimido aquí este botón. Y se apaga. ¿Sí? Ya sería toda la prueba de funcionamiento. Agradezco mucho la compra. Y le mando saludos. Gracias.